Hola hola que tal amigos de youtube, muy buenas a todos, espero que estén muy bien de salud y en todo en general en sus vidas y bueno Yo aquí les traigo una nueva partida de The Last of Youth Y bueno, es una partida de robo de provisiones Ya no traigo ni el rifle de cazador ni mucho menos el rifle, el automático Y bueno, nada de eso, bueno traigo este semi-automático La razón cual es, es que aparte de que me ha vuelto a volver a usar esta arma La otra razón es que pues que tengo que realizar una misión para que mi clan no se me vuelva a morir Ya que he vuelto a tener muy pocas personas en mi clan Y es que por errores garrafales míos así que pues tengo que compensar todos los errores que he cometido Y otra de las cosas que también les quiero comentar en este gameplay es que bueno es que estamos a casi unas horas Y digamoslo, bueno unos cuantos días para que The Last of Youth Remastered ya esté de vuelta en nuestras Playstation 4 Y bueno, al menos yo no lo reservé ni nada por el estilo Sin embargo es una gran emoción el que salga para la nueva generación He estado viendo unos videos de como se ve y obviamente se ve fabuloso Por otro lado también he visto una nueva Una nueva función que le darán al mando con el botón Share de la Playstation 4 Y es para realizar capturas de pantalla o algo así Entonces se ve magnífico la verdad a mí me encantó Es una nueva forma de disfrutar el juego y es que se ve que va a estar bastante bien Realmente estoy muy contento por las personas que Aquellas personas que hayan reservado o vaya que vayan a conseguir el The Last of Us en versión Playstation 4 Bueno hombre, es que ojo por ojo no Y bueno es que como les decía yo Es una alegría la verdad para las personas que vayan a conseguir el juego y mucho más Que sea la primera vez que tienen contacto con este juego Y espero que lo vayan a disfrutar súper bien Y bueno en la partida pues bueno vamos perdiendo por unas dos bajas Pero no importa puesto que todavía nos podemos recuperar Bueno a ver si no me caen por sorpresa por aquí Porque el The Last of Us es realmente una locura en el multijugador Lo que menos te espera es lo que más te puede llegar a suceder Bien Bien A ver donde está Hay canijo Entonces Como les decía es que la verdad va a estar estupendo The Last of Us En su versión para Playstation 4 Ay no es cierto Es que son unos montoneros estos tipos A ver Pero es que yo no sé por qué sale Si sabe que no la va a armar Pero bueno Venga Venga Bien Hicieron las bajas que debieron de haber hecho hace rato ¿no? A ver A ver bueno Aquí ya estamos de este lado Vámonos a la caja de suministros antes de que sea demasiado tarde Todavía tenemos chance la verdad de Realizar Este Una victoria Para nuestro equipo Que venga Que venga Es que es una molotov Es que a penitos me está cayendo Los compañeros siempre se separan demasiado Y por ejemplo No sé si vieron al equipo contrario Que este Que andaban todos juntos A ver Estoy curando a este señor Y a ver Bien Otra vez Ay no es cierto En serio A ver Debe de venir uno por aquí ¿verdad? Bien Bien A ver Vámonos aquí A ver Botequín Ay me estoy salvando de puro pinche milagro En serio No manches Mira Miren La verdad Pues si no ganamos No hay bronca Yo Me la quiero pasar muy bien A ver Ahí viene De este lado ¿verdad? A ver Creo que ya lo mataron De acá Así que Ay no No sé Cómo voy a terminar Esta partida Pero Sinceramente Pues me está gustando Demasiado No es que no No te vaya No No se vayan A ver Aguantenme A ver Es que me mandaron un mensaje Ya saben Quien Quien será La persona más importante De mi vida Bueno A ver Bueno Le voy a contestar Aguantenme Espérenme A ver ¿Dónde está? Bueno Ya le contesté De volada Aguantame 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 El mensaje El mensaje Como que me dio Más fuerza Es en serio Hablo en serio Bueno A ver Este Ay no es cierto A ver No me casas No me casas Ay que ¿A dónde vine? ¿Dónde me viene a meter? Y creo que Pues yo ya no voy a reaparecer Evidentemente Pues tenemos Teníamos una reaparición Nada más Y bueno Como les estoy diciendo Miren nada más Pero es que bueno Pues La partida Como vieron Pues la perdimos Pero obviamente Tuve Hice dos eliminaciones Tres ejecuciones Cuatro muertes Dos reanimaciones Y bueno Y es que me parece Que me fue Muy bien Personalmente Obviamente Con el equipo Pues perdimos Pero no importa Así que bueno Aquí seguimos Como están viendo Ay que vergüenza Sanos tengo Treinta personas Son todos los Supervivientes Que tengo En total Pero bueno Con el tiempo Espero lograr Volver a tener Los que tenía Que eran como Ochenta y tantos O no recuerdo Cuántos Pero si tenía Más de ochenta De ochenta Supervivientes Y bueno Yo me paso a despedir Ojalá que Bueno No fue una victoria Como lo esperábamos Todos Pero sin embargo Fue una partida Excelente Como les digo Al menos para mí Espero que se cuiden Demasiado en estos días Y felices vacaciones Para todas las personas Que lo tengan Yo me despido De ustedes Un saludo Para todos ustedes Y bienvenidos A la gente Que se ha agregado A continuar En este canal Y de verdad Muchas gracias Les mando Un enorme saludo Para ellos Y para todos ustedes Mi raza de YouTube Nos vemos en el próximo Gameplay Y adiós